Muchas regiones del mundo que hasta ese momento eran inaccesibles para Europa pudieron llegar y pudieron en cierta manera ejercer influencia, por decirlo en estas palabras. Y esa influencia es lo que se llama a veces imperialismo. ¿Qué es imperialismo? Imperialismo, una definición podría ser que es un proceso político de integrar algunos países a la economía internacional o a la esfera política de un estado. Este proceso, sin embargo, lo que me parece interesante para que pensemos, por más que sabemos concretamente imperialismo y lo pensamos como la gran ciudad, la gran potencia que se expande y coloniza y empieza a manejar todo, yo tengo ganas de que pensemos otra cara del imperialismo, que se basa en la colaboración. Como el imperialismo que me dicen los del Inca que hago cuando dejo que me permito vas a ver una peli de Marvel. Exacto. Vos, en cierto modo, estás no consintiendo vos capaz en este imperialismo que digo el campesino, pero lo que hay en estos imperialismos, en estas sociedades, que después vamos a hablar un poco más en detalle cómo son, se basa mucho en una colaboración con las élites locales, en cierto modo. El grado de colaboración varía y eso va a variar mucho qué tipo de colonización hay. Hay algo que, por ejemplo, cuando uno piensa en Latinoamérica incluso, que es como que por qué se conquistó también Perú y México tan rápido. No es que los españoles vinieron y dijeron, ahora manejamos nosotros y crearon una estructura de cero. Agarraron los imperios y la sociedad y las maneras de orden que ya había en estos lugares y medio que se pusieron arriba y después solamente fueron moldeando para abajo y cambiando todo, pero medio que se metieron arriba de estructuras ya existentes y los jefes locales, en muchos casos los que sobrevivieron a las pestes, terminaban colaborando con ellos. No podían, literalmente, llegar 100.000 soldados británicos con rifles Remington y gobernar con ley marcial toda Nigeria. Tuvieron que dialogar y negociar mucho con muchas élites locales. Entonces, y esas élites son las que después se van a organizar y van a decir, che, no necesito que Londres me diga qué hacer en esto acá. O sea, podríamos ser independientes, pero como para pensar y no quedarse solamente en la idea de la institución de afuera directamente moldeando todo, sino también que algo de agencia y algo de control local seguía estando en estas sociedades, sin por eso defender necesariamente esa relación a largo plazo, obviamente. Esto es uno de los temas centrales, diría yo, de la historiografía postmoderna o contemporánea, como le quieran decir. Tratar de sacar el foco del protagonismo, como pensar, bueno, esta es la historia de Europa, el personaje principal es Europa o los estados europeos, y cómo fueron haciendo cosas en el resto del mundo. Pero hay que ver en qué medida las otras personas, de forma más o menos desigual, con ventaja o desventaja, fueron tomando decisiones que también influyeron en cómo los europeos decidieron interactuar con ellos. Y lo mismo aplica en el caso que, no sé yo, los pobres, los obreros, cualquier grupo que uno diga... Medio que hablamos de ellos en la historia como si fueran un factor pasivo, un objeto o un fenómeno natural. Claro, dos tipos, Hippie Thompson, por un lado que es un historiador británico y un, no sé si es sociólogo, antropólogo, no sé qué nombre decirle, James Scott, estadounidense, los dos se enfocaban mucho en esto. Tratar de explicar, los pobres no son NPC, tienen su propia personalidad y actúan en las cosas. Y es algo que, aunque parece una pelotudez lo que estoy diciendo, muchas veces uno termina por defecto pensándolo. Para la audiencia, no se asusten. O sea, tienen personalidad, pero no significa que les tenemos que dar derechos. Solamente tirales unos mangos cuando los vean en la calle. Pero bueno. Sin embargo, a pesar de esto que dije, obviamente, de que ellos participaban, ellos tenían su cierta agencia, tampoco vamos a pasar a decir que entonces siempre tuvieron lo que se dice soberanía o control, porque obviamente tampoco lo tenían. Por algo había un grupo de tipos vestidos de rojo con rifles que si no hacías lo que querías, te podían cagar a tiros. En un principio, sin embargo, no intentaron hacer eso. Hubo lo que se llamó, antes de la Belle Epoque, un intento más informal de imperialismo, donde lo que intentaba Europa era comerciar con los regímenes locales y reformar sus instituciones con el comercio, con misioneros, con difundir sus ideas de mercado, derecho y religión. Pero no funcionó. No funcionó por sí solo, no se transformaron solas. Hubo todo un intento en Senegal, por ejemplo, de verdaderamente darles los mismos derechos políticos o organizativos internos que había en Francia y que espontáneamente se forme una sociedad europea ahí con eso. Hay que ser francés, ¿eh? Siempre los franceses creyendo que pueden firmar un papel y hacer que las instituciones cambien con eso. Pero no pudieron y entonces tuvieron que intervenir y para garantizar el comercio que buscaban y para garantizar todo esto intervinieron para mantener el control, por así decirlo, de este comercio que había. Pero, otra vez, eran un blanquito europeo vestido en ropa color beige, sentado en su oficina y 10.000 africanos en la ciudad. No puede solo. De manera que por eso van a ir vinculándose con diferentes grupos locales. Eso es lo que llama la teoría de la colaboración. Pero, bueno, el punto era marcar esto precisamente de las limitaciones que, en cierto modo, había cuando avanzaron sobre las diferentes sociedades. Que, por ejemplo, va a limitar mucho cuánto verdaderamente avanzan en África. Hablando de avanzar en África, ¿qué fue concretamente cómo hicieron o cómo avanzaron en África? El verdadero momento gamer de Europa. Antes que nada quería añadir que esto que estabas diciendo de llegar a un lugar, reemplazar a las élites y gobernar dejando estructuras del pasado, desde Maquiavelo, que lo hablaba él cuando hablaba de la conquista de Alejandro Magno del Imperio Persa-Quemenida y luego del otomano de los bizantinos. Y sí, sin duda explica espectacularmente bien la conquista española de América, pero también en parte el modus operandi europeo en el reparto de África. ¿Pero qué fue este reparto de África? Una de las características más notables de la Belle Epoque y su nuevo imperialismo. Esto fue la conquista, por parte de Estados europeos, de casi la totalidad del continente africano entre aproximadamente 1885 y 1914. También es actualmente uno de los hechos más polémicos de la historia humana, una especie de conquista al desierto elevada en éxima potencia. Per se, la idea de conquista de tierras africanas por parte de imperios europeos y también asiáticos, no fue nada nuevo. Pero este reparto de África tuvo una diferencia cualitativa y cuantitativa descomunal frente a los intentos imperialistas anteriores y posteriores. Se suele identificar su comienzo en la Conferencia de Berlín, organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck entre 1884 y 1885, que contó con la participación de representantes de los imperios alemán, austrohúngaro, belga, británico, danés, español, francés, italiano, neerlandés, portugués, ruso, sueco, noruego, otomano y de los nominalmente anticolonialistas Estados Unidos de América. A grandes rasgos, sabiendo que las potencias europeas se morían de ganas de comenzar o expandir sus limitadas colonias en África, esta Conferencia de Berlín evitó que dichas potencias se mataran entre sí por estos conflictos coloniales y pudieran concentrarse en matar africanos. También sirvió para que los yanquis conservaran su sentimiento de superioridad moral por oponerse al colonialismo europeo, por más que fueron recontraimperialistas en América Latina y terminaron colonizando Hawái, Puerto Rico, las Filipinas y varias islas archipiélagos del Pacífico. Para cuando comenzó el siglo XX, alrededor del 90% de África había sido colonizada y quienes se llevaron la mayor parte de la torta fueron los británicos y franceses. Por más que los otomanos fueron invitados a la conferencia, no solamente no colonizaron territorio africano ni recuperaron control efectivo sobre el hedivato de Egipto, sino que éste fue colonizado por los británicos y Francia e Italia les afararon lo que hoy son Túnez y Libia. Casi que son como cuando no querés quedar como cuando la WIA o los organismos no quieren quedar como sexistas porque en la reunión son todos hombres e invitan a una mujer pero que en realidad ni siquiera capaz tiene un cargo para no quedar mal el hecho de que son todos hombres. Así medio que invitaron a los otomanos como para mostrar no somos todos europeos, también están los otomanos. El reparto de África es para mí frecuentemente mal entendido en la actualidad. Es común escuchar dos historias opuestas que lo justifican o reprochan. Por un lado, la idea de que África era un continente de tribus bárbaras incivilizadas sujetas a la esclavitud y el atraso total que fueron iluminadas y elevadas por los imperios europeos, es decir, la justificación del reparto de África como una misión civilizadora. Por el otro, la creencia de que África era un continente rico y avanzado lleno de naciones orgullosas que fueron atrozmente esclavizadas por Europa y cuyos sucesores hoy son pobres por culpa del colonialismo europeo mientras que los europeos hoy son ricos para haber saqueado a África. Considero que ambas concepciones son falsas y bastante pelotudas. Para empezar, África es grande, estúpidamente grande, más de 30 millones de kilómetros cuadrados, casi el triple de la superficie de Europa. La humanidad surgió allí y para 1885 vivían alrededor de 100 millones de personas, hoy viven 13 veces más. Tratándose de un continente tan antiguo, inmenso y poblado, no debería sorprender que África era y sigue siendo extraordinariamente heterogénea. No existe tal cosa como cultura africana, civilización africana, país africano. Existían y existen muchísimas culturas africanas, muchísimas civilizaciones africanas y países africanos distintos. Previo al reparto de África, el continente estaba conformado por un conjunto gigantesco de civilizaciones, sociedades sedentarias no urbanas, sociedades nómades y seminómades repartidas por todo el continente. El norte de África, históricamente perteneciente a la civilización mediterránea clásica, y luego la islámica, se encontraba repartida entre estados islámicos y colonias europeas. El jedivato de Egipto, que mencioné previamente, se había de facto independizado el Imperio Otomano y emprendió su propio intento colonial llegando al norte de la actual República Democrática del Congo. En la actual Etiopía, territorio con más de dos milenios de historia civilizada, acaba de aclarar, y cristiana, coexistían distintos reinos con distintas religiones. El Sahel y la Costa de Oro estaba controlado por distintos estados islámicos, ciudades, estados indígenas y tribus que gradualmente basaron su economía en el comercio transatlántico de esclavos antes de su abolición a comisos del siglo XIX. El Imperio Asiático de Oman había colonizado la costa de San Sibar, que luego se independizó. Al sur del continente se enfrentaban colonias británicas con repúblicas boers y distintos reinos indígenas. Algunas de estas civilizaciones se encontraban tecnológicamente a niveles similares a la Europa preindustrial, otras se asemejaban más a los reinos medievales. Algunas basaban su economía en el comercio islámico de esclavos, otros la habían abolido o se asemejaban al feudalismo. África no solamente era heterogénea, sino que probablemente era el continente más heterogéneo del planeta. Y en cuestión de décadas, todo esto quedó bajo el control directo o la profunda influencia de un par de estados occidentales. Sobre las causas más específicas del reparto de África voy a hablar después. Bueno, algo que me parece de su último que mencionaste importante tener en cuenta y pensar, porque capaz no se entiende a largo plazo. Más allá de que dije esto del gobierno que tenían que tener algún consentimiento a nivel local, obviamente eso no quiere decir que eran representativos de las culturas o que tenían soberanía, como ya dije. Y algo importante, no solamente incluso el mismo, pensar en el mismo imperialismo, sino a largo plazo, ya desde el comienzo de la modernidad y del comercio de la edad moderna por el 1400-1500, hasta qué punto, si lo pensamos desde las instituciones, muchas cosas que estuvo haciendo Europa ya antes de meterse directamente con la conferencia de Berlín y todo esto, medio que fueron saboteando o complicando también a África y debilitando la posibilidad de que se desarrollen estados más consolidados. El mecanismo de tráfico de esclavos que vemos muchas veces en otros temas que, bien resumido, los esclavos se mandaban de África al continente americano para que trabajen en plantaciones, de ahí exportaban productos a Europa y así funcionaba como en una forma de triangulito, por así decirlo. Ese mecanismo, como ya dije esto de local, no necesariamente literalmente venían los portugueses con armas, secuestraban al que estaba caminando por la playa y se los llevaban e hicieron eso por 400 años. Estaba repartido con reyes locales que se encargaban de la captura, control y entrega de esclavos, a veces haciendo guerras entre las mismas tribus o más tierra adentro para conseguir prisioneros y los europeos se encargaban más del transporte marítimo y la venta en destino. A cambio de esto, recibían mercancías europeas o recibían algún tipo de oro o riqueza, de manera que para los líderes locales de la costa era un negoción a corto plazo verdaderamente dedicarse a esto. A largo plazo, eso termina moldeando a la misma sociedad y termina generando una cultura y un conjunto de instituciones dedicadas al constante guerrero y a literalmente un negocio que es perder gente. Es literalmente sacar gente de tu país, matar o expulsar gente de tu sociedad. Eso a largo plazo también te hace mierda. Como mencionó Maestro, tampoco podemos decir que Europa fue la pionera en la esclavitud porque los árabes yacían este mismo tráfico en otra escala pero a lo largo de todo este tiempo incluso antes a diferentes partes de Asia. La gran diferencia tuvo que ver con la dimensión porque, y esto es algo como para tener presente de hecho, técnicamente en muchos lugares las poblaciones afrodescendientes que vemos hoy en América en buena parte son descendientes de la última generación antes de que se prohíba el comercio transatlántico. las poblaciones africanas que traían a América no solamente era que perdían esa gente sino que no se sostenían por sí solas no eran poblaciones que tenían hijos y se reproducían localmente en América. Venían, trabajaban y se morían y se los reemplazaba con otros constantemente. Hubo un flujo enorme de personas. En eso también va a haber quienes dicen que fue esta acumulación especial esta riqueza que les permitía todo esto lo que ayudó en buena parte a Europa es algo más debatible pero bueno como ya dije no crearon esta economía global tampoco obviamente y tampoco dijeron los jefes africanos vamos a vender nuestra soberanía y nuestra población a las potencias y debilitarnos a largo plazo. Obviamente no se planean estas cosas. Y era algo que se hacía en el momento no era obvio que Portugal era más poderoso que Mali vos eras un reino que ya tenía esclavitud ya tenías mercado de esclavos porque ya hacías guerras con las tribus alrededor y si llegaba un comerciante de un reino vecino le podías vender eso de esclavo era algo totalmente normal parte del tráfico cotidiano de las cosas si de pronto esos comerciantes que llegan llegan por mar y tienen muchísima más plata y son de color blanco tampoco hay tanta diferencia porque en esta época la diferencia entre África y Europa blanco y negro potencia superpotencia no estaba tan bien definida o por lo menos no se pensaba en los términos que se piensa hoy probablemente si había algún resquemor tal vez era porque fueran cristianos no sé o por el tipo de moneda que te querían vender porque tal vez no traficaban con el mismo metal pero no es que estaban pensando esto de ahora a 500 años va a significar que vamos a ser un continente subdesarrollado exacto de hecho tierra adentro en realidad tampoco como dije no se podían meter mucho hasta que se descubrió la quinina que es lo que permitió tratar la malaria y hasta que se descubrieron otras tecnologías que fueron recién en el siglo XIX la tasa de mortalidad para un europeo estacionado en África un soldado era arriba del 60% en un año genuinamente te cagabas muriendo después de un tiempo en África porque no estaban preparados no es que tampoco que podían entrar a la tierra por sí solos había hasta este comercio es más o menos como vivir en Santa Fe pero sí los reinos del Sahel vendían esclavos masivamente al Mediterráneo de la era del Imperio Romano después lo hicieron masivamente en la Era Islámica y Portugal lo hacía de una manera más rápida y esa lógica y esas estructuras en cierto modo hay quienes consideran se mantuvieron en el periodo colonial y en cierto modo hasta el día de hoy hay una continuación de estas lógicas estas estructuras porque qué tipo de sociedad qué tipo de instituciones qué tipo de política genera la tradición de secuestrar gente y exportarla no vas a ser una sociedad muy muy abierta en cierto modo internamente o muy libre le hace a Semoglu difícil tener la sociedad de farmers protestantes que tanto quieren exacto y en ese sentido una cosa más que digo presente como para entender algo que ya había mencionado un poco en el anterior y que va en línea con esto lo que hacen los europeos en África que va a ser lo que se llama el gobierno dual había una idea de que dentro de las colonias dentro de estas tierras hay dos tipos de tierras por un lado las tierras de la ciudad o muy sobre la costa que están bajo control directo por así decirlo de los europeos por ejemplo en la ciudad portuaria de donde se exportan las cosas gobiernan las autoridades británicas y están los soldados británicos ejerciendo la ley británica pero 300 kilómetros tierra adentro en una aldea en el medio de Ghana no basa no no regía la common law ahí no había no regía la autoridad de la corona británica por sí sola lo que se hacía era se reconocía a una autoridad local y se le decía che vos ahora sos el representante de la corona británica en esta aldea encárgate de cobrarnos tributo encárgate de más o menos mantener las cosas ordenadas y que no nos jodan mucho y a cambio vos sos el que imparte la justicia vos sos el que tiene la autoridad vos sos el que mientras no nos faltes mucho el respeto a nosotros y hagas en línea con los grandes lineamientos que queremos vos te manejas el día a día eso tiene dos consecuencias primero la idea de pensar en la autoridad colonial o empezar de la autoridad como un un hombre o una oficina concreta que imparte la autoridad es el que es el leviatán de Hobbes o que es la idea de soberanía más europea tradicional que es como pensaban que era estas sociedades es una forma concreta había un montón de instituciones tradicionales había un montón de consejos tribales costumbres variadas en cultura diversidades hasta en muchos casos diferentes miembros de una misma aldea se veían regidos por leyes diferentes según características etcétera todo eso se homogeneiza tenés que obedecer al que está arriba irónicamente eso termina potenciando la idea de dos elementos que hoy son clave de los problemas de África el despotismo descentralizado y esta idea de un estado bifurcado que afuera de la ciudad la justicia funciona diferente es la regla del que está localmente casi como zonas liberadas por así decirlo o como le decimos acá formosa exacto o entonces todo eso en cierto modo no es tampoco necesariamente es esencial de que todas las culturas africanas funcionaban de esa manera el hecho de que por 400 años en las zonas más que nada más cerca de la costa más aún pero haya habido esta estructura del comercio de esclavos y el cómo establecieron este gobierno dividido también influenció mucho todo lo que tiene que ver cómo se manejaban los estados africanos después de la independencia el único caso de excepción en todo esto son Rhodesia y Sudáfrica que tenían una particularidad y también Argelia que es que hubo un intento europeo de o intento ya sea por estados o por la misma gente de crear colonos blancos y de empezar a generar campesinos blancos que no es que venían de Europa sino que nacían crecían y morían considerando esa tierra su patria por eso en estas zonas van a haber tantas tensiones en relación a las poblaciones blancas y locales y va a haber casos como el apartheid y guerras civiles que involucran tensiones entre blancos y negros y jerarquías raciales dentro de los propios locales como decí el caso paradigmático que es mi obsesión el genocidio de Ruanda como cuando los europeos se van no es que ahora los africanos se pueden regir por sí mismos sino que che ustedes colaboraron con ellos pero ustedes son apenas el 10% de la población y miren tanto tiempo colaboraron con ellos que hasta ustedes se volvieron un poco más blanquitos tienen la piel más clara porque no están todo el día trabajando en el campo y si los matamos a todos y eso pasó básicamente en todo el continente no están todo el día